Estamos haciendo una prueba. Devuelvo los puntos. Hay casi 400 personas que han comprado tique. En Acabros del YouTube, en este vídeo vengo a hablar sobre un tema muy delicado, un tema país que más que el chileno one. Undré, y es sobre el día del joven combatiente, comunistas conchas de su madre. Me tanse el día del joven combatiente, en la raja me cortan la luz en la noche, conchas de su madre, le saco la reputa. Voy a damear toda la noche, así que si me vienen a cortar la luz, le saco la reputa. Eón tengo donde viven los culiaos. Tengo sus hijos. Eón tengo las polentas metracas acá. En la casa, pachos culiaos. Vale. Mariano Rajoy, chileno tú. Esto es la polla. No. 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 Gracias.